Bueno, recordamos, una conferencia este, una copa de la MLS en 2018, que es el trofeo más antiguo de Estados Unidos. Más de 200 partidos con Houston, si no estoy equivocado, segundo máximo asistente de los Houston Dinamo. ¿Cómo ha cambiado el Oscar Boniek de ahora con el que vino en 2012? ¿Qué ha cambiado en ti? ¡Jugador del Houston Dinamo! Bienvenido, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto, un gusto estar presente. Esta es tu primera entrevista de un jugador de la MLS, un gusto para mí. Gracias. Olimpia es el gran equipo de la capital de Honduras. De Honduras, mejor dicho. ¿Ganaste 8 títulos de liga? Creo que 9, creo que son. ¿9? Creo, sí. Tú sabrás, tú sabrás. Yo ya no me pongo en el compromiso. Tú fuiste quien lo ganaste. Claro, tú. Yo diría 9. O sea, yo si fuera tú diría 9, porque es mejor. Claro. Y bueno, ¿cómo fue esa experiencia un poco? La liga hondureña, la verdad es que yo no tengo mucho conocimiento, si te soy sincero. No sé a qué nivel la pones la liga hondureña. No sé si en Centroamérica, por ejemplo, como tienes El Salvador, Panamá. ¿A qué nivel la pondrías? Está arriba de esos países que mencionaste. Incluso arriba de Guatemala. Creo que por ahí, con Costa Rica, está equiparado en cierto sentido. Pero en ese estilo estaba. Vale. Bueno, ¿en tu niñez soñabas con ser jugador de fútbol profesional? O sea, ¿tu idea era ya...? La verdad que es de sangre, es de sangre. Mi papá fue fútbolista, mi tío, mi hermano. Entonces eso ya le traían la sangre y prácticamente ya después ya viene de muy atrás. ¿Y te costó entrar a jugar o no? O sea, ¿no te llegó...? ¿Fue difícil los inicios? La verdad que no. Siempre me gustó jugar. Siempre era aquel niño que le encantaba jugar, armar las potas en el barrio. Algo sí que cuando estaba así pote, que no me gustaba, era ir a entrenar. Y por ahí se acercaron varias personas y me decían, ¿andé a entrenar a Olimpia? ¿andé a entrenar a tal equipo? Yo les decía, no, no me gusta ir a entrenar, no me gusta ir a entrenar. Hasta que de un momento a otro se presentó la oportunidad de ir a hacer la prueba al equipo Real Maya en Primera División. Y entonces, junto con otro amigo, nos animamos y me fui a entrenar a hacer la prueba. Y gracias a Dios pude quedarme ahí. Joder. Bueno, y una cosa que he visto también, has participado en dos mundiales con Honduras. En uno de ellos, que fue el del 2010, bueno, no jugaste ningún partido, pero sí fuiste, jugaste contra España. Y el mundial del 2014, también jugasteis contra Francia, Suiza y Ecuador. Contra Suiza jugasteis en 2010 y en 2014. Parece que... yo es que soy muy supersticioso y... Nos tocó enfrentarnos en los dos mundiales. ¿Y qué tal las experiencias del mundial? ¿Y qué tal las experiencias del mundial? Pues la verdad que sí. Para uno de jugador, creo que prácticamente es la grabación de uno. Estar en un terreno de juego, sentir la vibración, la adrenalina que se sienten en los partidos. Creo que fue muy emocionante, la verdad, de las cosas. Juegasteis contra Francia, vi el partido, que Benzema creo que hace un hat-trick o algo así, pero vi que tienes una jugada, tú tuviste una jugada que la... Digo... O sea, realmente fue una jugada muy buena. Cogiste del medio, te entraste al área y la pegaste con la izquierda. Sí, la verdad que en ese partido me tocó entrar de cambio, porque antes de ir al mundial llegué prácticamente lesionado y entonces tuvimos el tiempo de recuperación. Gracias a Dios, el profesor me tomó la confianza y me dio la oportunidad de ingresar en el segundo tiempo. Y como tú lo mencionas, tuve esta jugada ahí clara, pero lastimosamente no la pude concretar bien con la zurda, que no es mi pierna a nadie. Bueno, está bien. ¿Y hablasteis con los jugadores franceses cuando habéis ido al mundial? ¿Habéis hablado con otros compañeros de otros países? No, la verdad que no, pero sí tuve la oportunidad de intercambiar camisa con Matuidi. ¿Con Matuidi? ¿Qué tal? ¿Hablaste con él más o menos? No, no, porque él, la verdad, francés y yo español y por ahí un poquito de inglés, pero no, no logramos intercambiar palabras, solo intercambiamos camisa. Y ahora un poco preguntas obligadas, porque aquí en Ídolos seguimos a muchos jugadores latinoamericanos, no solo de ahora, sino de hace mucho, y seguimos a uno en especial, que se llama Mágico González. ¿Te suena? Sí, claro, uno de los mejores jugadores, uno de los mejores, si no el mejor jugador de Centroamérica. La verdad que jugadorazo, salvador, y creo que es alucinante ver videos de él y todo lo que hacía jugando. ¿Conoces a alguien que haya jugado contra él? No sé si algún familiar tuyo... Bueno, tú te has enfrentado a El Salvador, incluso. No, la verdad que no, la verdad que no tengo a alguien que se haya enfrentado a él, pero sí he visto videos y he visto comentarios sobre él, que incluso el mismo Maradona lo cataloga como que él haya sido mejor que el mismo Maradona. Son palabras mayores. La verdad que sí. Y eso a pesar de que tenía una vida más o menos peculiar. No sé si tú... Sería incomparable, ¿no? Porque yo he visto que tú tienes familia, entonces no es lo mismo. ¿Tú crees que ese tipo de jugador puede llegar a triunfar teniendo así una vida un poco más de otra manera? La verdad que, como tú lo mencionas, si tú eres así como la vida que llevo yo, creo que la verdad que sí. Obviamente, cada quien elige la vida llevar a su manera y es respetable. Bueno, he visto también que tuviste una prueba con el PSG, incluso sonaste para ir al Wigan Athletic, pero mi pregunta es, ¿a qué equipo de Europa te hubiera gustado ir? O sea, ¿qué camiseta te hubiera gustado? Hay muchos. Yo me pongo en España, La Madrid, Barça, Leti, ¿a cuál? No, para gente sincero, desde pequeño siempre me llamó la liga italiana. Me llamó la atención la liga italiana. Siempre por el fenómeno Renaldo y todo eso, cuando estaba en su época. Pero obviamente, soy fiel seguidor del Barcelona. Y sin lugar a dudas, me hubiese gustado poder ir ahí. Obviamente que tengo un ídolo que jugó ahí en el Barcelona, que es Rivaldo y la verdad que me hubiese gustado ir ahí. O sea, que en España hubieras ido al Barcelona por Rivaldo, ¿no? O sea, Rivaldo era tu ídolo. Sí, la verdad que sí. Sí, siendo mi ídolo. ¿Has llegado a coincidir? ¿Has visto alguna vez a Rivaldo? No, la verdad que no. No, no. Y si le vieras, ¿qué le dirías? Ah, pues... Pues no sé, la verdad. Eso me pasa a mí, Rivaldo. Decirle que es mi ídolo. Decirle que siempre lo ha admirado. Como jugador, por lo que Dios fue. Por Brasil, por Barça. Es un grande. Para mí, de los más grandes de Brasil, sin duda. Con Ronaldo, que también lo han mencionado. Es que, madre mía. Bueno, y en Honduras, ¿de qué equipo eres hincha? Soy, para ser sinceros, hoy de Victoria. Un equipo que está descendido ahorita en segunda división. Pero que estuvo muchos años en primera división. Y después de Victoria, sigo fiel a Olimpia. Que muchos dicen que puedes ir a Olimpia al final de tu carrera. He escuchado por ahí. Me lo ha dicho un pajarito. No, sí. La verdad que sí. Pero la verdad que es bastante complicado. Porque prácticamente con mi familia ya hicimos una vida aquí en Estados Unidos. Y la idea es permanecer aquí. Aquí, obviamente, siempre depende de mi rendimiento que pueda mostrar con el equipo. Y que el equipo me siga extendiendo el contrato. Claro, hay que recordar. O sea, tienes 35 años. Pero ahora mismo, como está el fútbol, es una edad que es normal. Aquí en España se ha retirado recientemente a Durif. Que tenía, vamos, más 31 años más. 37, 38 años. ¿Eh? 37, 38 años. Sí, sí. Y fíjate. Bueno, y sigue jugando Joaquín, que es el más mayor. Pero está como... Y cómo corre. Y cómo corre el de gase que hace. Esta es la tan también, por el mismo caso. Cuando estuvo aquí en la MLS. Y él habló la oportunidad otra vez en Europa. Por lo que él es, por lo que ha hecho. Y entonces, las posibilidades están ahí. Siempre que uno se las crea y pueda crecer. Ha cambiado tanto el fútbol. Como para que ahora mismo un futbolista pueda llegar a los 40. Incluso 41 años tranquilamente. En comida, alimentación, todo eso. Sí, la verdad, con la metodología que hay hoy en día en el fútbol. El cuidado que hay sobre los jugadores. La verdad que se le alarga más la vida al jugador. ¿Tú llevas algún plan específico o normal? Tú, como cualquier jugador. Pues la verdad que en el equipo tenemos el nutricionista. Que nos da el desayuno y el almuerzo. Y en casa, mi esposa trata de mantener la comida saludable también. Para no perder la condición física. Que es bastante importante hoy en día. Bueno, recordamos. Una conferencia este. Una copa de la MLS en 2018. Que es el trofeo más antiguo de Estados Unidos. Más de 200 partidos con Houston, si no estoy equivocado. Segundo máximo asistente de los Houston Dynamo. ¿Cómo ha cambiado el Oscar Boniek de ahora con el que vino en 2012? ¿Qué ha cambiado en ti? Pues ha cambiado mucho. Ahora prácticamente ya no soy aquel jugador rápido que vino en el 2012. Por lo de la edad. Ahora soy un jugador más pausado. Que tiene más control sobre el juego. Un jugador que no me aloco por ir al ataque. Entonces, trato de tomar las mejores ideas para el equipo cuando me toca estar jugando. Y bueno, estás en, digamos, en la parte final de tu carrera, por así decirlo. Que no puede ser. Que lo mismo dentro de los seis años es la parte final. Pero, ¿estás pensando en mirarte algún curso de entrenador o director deportivo? ¿O qué piensas para un futuro? Bueno, de hecho, hace dos semanas, por vía videollamada, cogí el curso de la licencia D de Honduras. Obviamente para ir tomando conocimiento de lo que es e irme formalizando como Eva. La idea mía, sinceramente, es permanecer ligada al fútbol. Ya sea aquí en Estados Unidos o en Honduras. Pues mi idea prácticamente sería aquí en Estados Unidos, si Dios me lo permite. Seguir vinculado con lo que es el fútbol, ya sea en la parte de técnico. Bueno, me empieza a gustar porque, obviamente, tengo dos niños que les encanta el fútbol. Y por ahí ya me estoy dirigiendo para irles enseñando de a poco a ellos también. ¿Te fijas en las canteras? Allí en Estados Unidos, imagino que será diferente las canteras. Sí, la verdad que, bueno, aquí en la academia del equipo creo que está funcionando muy bien. Hay muchos jugadores de mucha calidad y en ese sentido los van formando bien. ¿Es posible que me des la exclusiva de que dirijas a Honduras dentro de unos años? No, la verdad que de momento vamos paso a paso. Quiero seguir viviendo lo que estoy viviendo día a día. No me quiero adelantar a un futuro, a ser técnico, como tú lo mencionas, en la selección. Y no, primero lo primero, seguir disfrutando de aquí. Después, una vez que me retire, pues tratar de consolidarme primero aquí. Yo primero me doy un puesto con la academia, si la verdad seguimos ligados a lo que es el fútbol. Bueno, y algún dato curioso, porque imagino cuando llegaste a Estados Unidos, no sé si hablarías ya inglés, si lo dominarías. Pues no, la verdad que no. Pero gracias a Dios cuando llegué, el técnico que estaba, he hablado un poco el español, por eso en el sentido no se me dificultó tanto. Tenía un compañero brasileño que manejaba un poco el inglés y él me ayudaba en ese sentido. Y otro compañero americano que también tenía ciertas frases en español que también me ayudó. Entonces en ese sentido no se me dificultó tanto, por eso pude fluir. Pero el balón dentro de la cancha es igual. Entonces en ese sentido nunca tuve problemas tampoco. Y además dicen que en Estados Unidos que mucha gente habla castellano, o sea que hablan español además, por allí. Sí, principalmente en el estado donde estoy yo, aquí en Houston hay mucha gente latina. Ahí en Texas además, claro. Imagino que sí. Mucha, mucha. Pues nada, por mi parte nada más. Decirte que encantado de haber tenido una charla contigo y que para mí es un placer entrevistar a un jugador de la MLS. No, fue un gusto, un gusto haber dialogado, platicado un poco contigo. Esperemos que no sea ni la primera ni la última. Por supuesto que no. Para nosotros siempre serás un ídolo. Además, como titular el programa. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Así que Oscar, Boniek, un placer y espero que te vayamos viendo por la MLS. Te seguiremos. ¿De acuerdo? Gracias. Un abrazo grande. Listo, perfecto. Y nos vemos. Igualmente. Chao. Bye. Chau. 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 Chau.